Nuestro ponente es socio-director de Vivencial Value, una empresa pionera en el estudio de reputación online, en el sector turístico, además está enfocado específicamente al sector turístico. Entre sus proyectos más destacados está el IRON, índice de reputación online, que se aplica desde el año 2008 a toda la industria del sector, hoteles, casas rurales, campings, restaurantes, y ya se ha aplicado a más de 200 destinos de España y Latinoamérica. No perdáis detalles de su presentación, ya que como hemos dicho en el Observatorio de Turismo Rural, el 27,5% de los viajeros confían en las recomendaciones de sus amigos para elegir destino. Así que todo lo que nos va a hablar Rafa es muy importante, toman nota. Gracias, Ana. Muy buenos días a todos. Felicitar a Escapada por atreverse a liderar este fácil reflexión con esta jornada tan interesante. Yo ayer la verdad es que disfruté mucho tanto las ponencias que hubo aquí, como muy especialmente lo que dijisteis, los que pudisteis participar como asistentes, como congresistas, y os traslado la frustración de Escapada Rural porque no se pudo llevar el debate a sitios muy interesantes donde se estaban llegando, como estas intervenciones. De hecho, tenía la tentación de retomar buena parte de lo que se habló ayer y pasar de mi presentación, pero entonces Ana se enfadaría. Pero de hecho, coincide, vais a ver, que coincide con muchos temas que ayer se trataron. Ana nos ha hecho una presentación. Nosotros creo que tenemos el mérito de haber sido pioneros en el estudio sistemático de reputación online en el sector turístico, lo cual nos ha permitido, casi diez años después del primer proyecto que hicimos, cuando nadie nos escuchaba ni nadie nos entendía estos temas, creo que hablar con propiedad en todos los subsectores turísticos, incluido el sector de turismo rural sobre el que hoy vamos a focalizar. ¿Por qué es importante la reputación online? A nosotros, mucho más allá de hablar de tecnologías, de las que no voy a hablar en los veinte minutos, nos gusta focalizarlo y justificarlo por estas dos variables. Una salió ayer también en el observatorio, ha salido en muchas de las intervenciones de los compañeros, se hablaba de que las opiniones nos ponen en nuestro sitio, de que favorecen la selección natural de expulsión de aquellos que no están prestando un servicio, que cumple expectativas. Pues bueno, la primera de las justificaciones por las que reputación online es tan importante tiene que ver con que es una palanca imprescindible de decisión. Para muchos de los turistas, cualquier consumo turístico está vinculado a opinión de otros que antes que yo se atrevieron a aprobar ese servicio y que necesariamente necesito esa prescripción para elegir. Y es totalmente transversal. Fuisteis los alojamientos los primeros en recibir el impacto hace ya muchos años. Luego fueron los restaurantes, luego fueron las atracciones, luego fue el ocio activo. Son los museos. En Barcelona, yo vengo de Barcelona, en Barcelona el Museo Arqueológico tiene un flyer en la entrada donde tiene allí es el mejor museo arqueológico del mundo mundial, dicho en TripAdvisor. Es transversal a toda la industria turística y, por supuesto, es de una afección importante en los alojamientos rurales. Primera palanca es importante en la decisión. Segunda palanca, tan importante como la primera, nos permite trabajar en un entorno de, ya no sé si sobre precio, pero sí en un entorno en el que el cliente manifiesta que está dispuesto a pagar más precio por establecimientos con mejor reputación. Ayer se habló mucho de los precios. El que quiera tener un aliado para vender más y vender a más precio, reputación online va a ser una de sus estrategias, una de sus necesarias estrategias. Pues en turismo rural nos gusta enfocarlo con una visión bastante transversal en la que intentamos y vamos a intentar explicar los tres grandes desafíos tanto a nivel macro como a nivel micro. Intentaremos llevarlo desde la visión más genérica de reputación de destino hasta la gestión proactiva de reputación de cada uno de los establecimientos, ya sean alojamientos, ya sean cualquier tipo de actividades de turismo rural. Y van a ser estas tres palancas de las que vamos a hablar. Una visión integral, una necesaria innovación en inteligencia turística y una gestión proactiva de esa reputación. Visión integral. Salió ya en el tema. Nosotros siempre cuando trabajamos los proyectos de reputación online para destinos turísticos, tenemos una obsesión en que entiendan que la reputación de un destino turístico no es la reputación de su logotipo o su marca. Fantástico diseño, qué bonitos colores, qué claim. La reputación de un destino es el sumatorio de la reputación de todos los operadores que estáis trabajando en ese destino. La reputación de esta zona, de este territorio, es el sumatorio de la reputación de todos los alojamientos, de todos los restaurantes, de todas las actividades. Y solamente se puede entender de esa manera. Por eso cuando vemos en los proyectos, en los estudios, clientes que nos dicen me han engañado tanto en el restaurante que no voy a volver a ese destino, nos dan la razón de que tenemos que gestionar, tenemos que entender la reputación online desde una visión totalmente transversal de destino. Y no solamente de mi establecimiento, de mi alojamiento, de mi restaurante. Porque hasta que un cliente no decide ir a un destino, vuestro establecimiento no existe. Para mi presupuesto, vuestro establecimiento no existe. Con lo cual, nos tenemos que obsesionar en defender la reputación de nuestro destino, creo que incluso antes de defender la reputación de vuestro establecimiento. Y a eso poco a poco se está llegando. Se está llegando con esta visión más transversal en la que los proyectos se enfocan de esa manera. Por ponernos un ejemplo muy concreto, que sería a lo mejor uno de los paradigmas de esta visión transversal, enoturismo. No sé si aquí hay alguna gente que en su territorio trabaje el producto no turístico, pero no turismo es exactamente eso. Si la experiencia no turística es de 360 grados, cuando hablamos de reputación online de no turismo, necesariamente tiene que sumar todo eso. ¿Cuál es la reputación de los alojamientos, de los restaurantes, de las bodegas? La segunda de las cuestiones realmente importantes es la de... Y aquí sí trasladamos la responsabilidad a los gestores públicos, a las asociaciones, a los colectivos de innovación en un territorio, en los que tienen que liderar necesariamente el conocimiento necesario para gestionar todo esto. Podríamos tener multitud de ejemplos y yo os traigo, por ejemplo, el de la provincia de Barcelona. Sacamos de la ecuación la ciudad de Barcelona, que tiene vida propia, nos pasaría exactamente igual que en Madrid, quitamos de la ecuación la ciudad de Madrid, quitamos de la ecuación la ciudad de Barcelona y lo que están haciendo algunos territorios es obsesionarse en innovar en conocimiento, en este caso a través del laboratorio de turismo, que formalmente es un observatorio, como podéis tener en cualquier territorio, pero que está dotándole de nuevas capas de conocimiento basadas en la opinión masiva de los clientes que están compartiendo su experiencia en el territorio. En concreto, por ejemplo, se están haciendo estudios monográficos de reputación de casas rurales o de campings. ¿Sabéis qué os está pasando en el sector del turismo rural? Ahora sí, con foco en alojamientos, que creo que sois los mayoritarios los que estáis aquí con intereses en alojamiento. Pues que en los últimos años hay un crecimiento muy importante en volumen de opiniones. Felicidades a Escapada por poner énfasis ahora ya sí en captar opiniones. He visto fuera la tarjetita. Pues hay un crecimiento muy importante en el volumen de opiniones en torno al 40% anual, específicamente en casas rurales, paralelo a una bajada de reputación, paralelo a una bajada de nota y de valoración de vuestros clientes en Internet. Yo me empezaría a reflexionar sobre si estamos haciendo algo peor que el año pasado o hay otras variables que están jugando. Ayer creo que también salía en el observatorio el profesor Enric hacía mención. Es cierto, las casas rurales tienen una buena reputación. Si pusiésemos en la misma gráfica hoteles, casas rurales, campings, las casas rurales salen sistemáticamente arriba del todo. Son las que tienen mejor reputación dentro del ecosistema alojativo de un destino. Pero en los últimos años se está corrigiendo a la baja. Os estáis acercando peligrosamente a la reputación de la hotelería más convencional. Con lo cual, hay que reflexionar. A nivel sectorial está ocurriendo eso. Pero en muchos casos, lo que estamos encontrando es la frustración de que no conseguís que los clientes salen de vosotros. Por eso, y luego lo haremos más específicamente, me gustó mucho ver ayer esa tarjetita que tenéis desde Escapada. Quizás luego Ana nos puede explicar el caso concreto. Cuando hacemos estudios, cuando ponemos conocimiento, cuando ponemos inteligencia, lo volvemos a unir con cosas que salieron ayer. Se habló mucho de segmentación. Es relativamente fácil hablar de segmentación desde el punto de vista conceptual. A los de marketing nos gusta mucho. Pero sin conocimiento no puedes segmentar. Cuando cogemos en un proyecto y analizamos 5, 10, 15, 200.000 opiniones, hablo de proyectos reales, 200.000 opiniones, te permiten llegar a niveles de segmentación tales como mis familias, las familias que se alojan, son las que me están valorando peor y me están valorando peor la relación calidad-precio cuando vienen en verano. Mientras que los grupos de amigos valoran muy bien las infraestructuras, pero muy mal el personal, cuando me vienen los fines de semana de invierno. A ese nivel de segmentación podemos llegar. A ese nivel de segmentación se está llegando. Le podemos meter incluso más variables. Se habló ayer de la frustración de que vienen pocos extranjeros a muchos de nuestros territorios a consumir turismo rural. Bueno, pues, ¿qué os parece si decimos oye, y los parisinos que vienen en familia en verano a una casa rural de alojamiento íntegro, cómo valoran infraestructura, precio, servicio? Porque solo con conocimiento podremos actuar como sector. Solo con conocimiento podremos mejorar competitivamente y mejorar esos ratios que ayer también se hablaban de ocupaciones tan discretas que tenéis sectorialmente. Os decía, en ese recorrido desde lo más macro a lo más micro, quizás en estos dos primeros apartados con más responsabilidad en los gestores públicos e en vuestras asociaciones, ayer creo que el debate se cortó demasiado rápido cuando le teníais que reprochar a las asociaciones cosas y las asociaciones, bueno, pues, inteligencia. No digo que hayamos superado las encuestas, hay que hacerlas también, está muy bien, pero inteligencia quiere decir que tenemos, insisto, en un territorio como la Comunidad de Madrid, pues, de restaurantes, 250.000 en el último estudio, 250.000 opiniones. Hay que poner eso en valor, pero bajándolo ya a un nivel totalmente operativo, nos vamos a la necesaria gestión proactiva de la reputación. Y ponemos énfasis en gestión proactiva, la que ya os toca a vosotros para defender la reputación del territorio, porque es demasiado frecuente ver que gestionáis la reputación de manera reactiva. me han puesto una mala opinión, cojo una pataleta y, como haremos luego, muchas veces, pues, hay una gestión no del todo competente. Gestión proactiva quiere decir que entiendo que es una herramienta de competitividad de mi negocio, que le he perdido el miedo y que la voy a poner a trabajar en favor de hacer más caja. Para gestionar productivamente la reputación online, en el sector turístico, me da igual si sois un hotel, si sois una casa rural, si sois un camping, si sois una actividad, globo, bicicleta, un modelo como este es totalmente aplicable. La primera de las obsesiones es localizar donde hablan de vosotros y, por desgracia, muchas veces hay la confusión de, bueno, yo ya sé qué dicen en mi muro de Facebook. ¡Felicidades! ¡Coño, es tu muro de Facebook! Solo faltaría que no supieras qué dicen en tu muro de Facebook. Que también pasa, ¿eh? Estamos hablando de buscar de manera sistemática dónde están hablando de nosotros más allá de aquello que pensábamos que controlábamos. Y que muchas veces damos por hecho y esto va demasiado rápido y muchas veces el dar por hecho que hay unos players omnipresentes, etcétera, pues nos hace que nos despistemos y hayamos perdido el tren. Está feo decirlo, ¿no? Pero, con permiso de escapada, cuando siempre tradicionalmente se ha pensado en turismo rural hasta hace poquitos años, pues había un player que era como omnipresente, pues aquel operador turístico que siga pensando que aquel player es el referente se estará equivocando. Porque allí ya no va el cliente. Porque allí ya no opina el cliente. Nos pasa, por ejemplo, con el amigo Google. Cuando hablamos de que tenéis que esforzaros en localizar donde está distribuida vuestra reputación, no la que controláis vuestra página web, vuestro Facebook, insisto, más allá de todo ese ecosistema, pues en Google cada vez nos encontramos nuevas capas de vuestra reputación. Esto es de este territorio y en este territorio que podríamos definir como un territorio en términos de opiniones de clientes invisible, donde muy poca gente está opinando, con lo cual en mi fase de decisión posiblemente no estéis en la ecuación porque si nadie ha hablado de vosotros no me servirá de inspiración, pues si yo miro este territorio, en los territorios donde hay bastante volumen de opiniones, solamente la búsqueda en Google Maps que la hacen el 95% de los clientes potenciales, ya nos está permitiendo filtrar las casas rurales, los hoteles por la variable reputación. Directamente tiene un filtro que nos dice contra el mapa oye, elígeme y muéstrame solamente aquellas que tengan buena reputación. Buena o reputación porque en muchos casos en vuestro sector sois invisibles en términos de reputación. No están hablando de vosotros en portales tan importantes como estos. Más allá de las famosas reviews, de las opiniones, ¿estáis prestando atención a la reputación visual de vuestros destinos? ¿Estáis prestando atención a la reputación visual de vuestros establecimientos? Porque sabéis que la inmensa mayoría de los clientes eligen a partir de fotos. ¿Quién de vosotros presta atención al carrusel de fotos que sale en Google Maps cuando uno está buscando en un territorio? ¿Quién de vosotros ha visto ya las fotos inmersivas 360 grados? Que con todo el respeto si hay algún profesional de fotografía 360 ya no hace falta que la hace vuestro cliente con su móvil y no de última generación. ¿Estáis mirando ya cuál es la reputación visual de vuestro establecimiento, de vuestro destino? Porque está ahí. Lo que hace el 90% de los clientes está ahí presente en el carrusel fotográfico de Google. Saliros de la zona de confort es que ya, es que no, es que mi Facebook y mi escapada. Sí, coño, pero si es que no controlas tu ficha de escapada tienes un problema grave. Buscar dónde está vuestra reputación. Por desgracia en los talleres que hacemos en el territorio hoy os voy a hacer una rapidísima introducción de algo que a veces estamos 10 horas tratando con el territorio en talleres muy prácticos. Pero hay que obsesionarse y dedicarle mucho tiempo a localizar dónde están hablando de nosotros. La segunda de las fases es la de, después de localizar y escuchar qué dicen de nosotros, es obsesionarse con mejorar la experiencia del turista. Porque esto no va de tecnologías, esto va de experiencia de turistas. Y lo que nos encontramos en reputación online es que normalmente la mala reputación online tiene que ver con esta fractura. Tiene que ver con la promesa que estáis haciendo desde los territorios, la promesa que estáis haciendo desde vuestra página web, la promesa que estáis haciendo desde vuestra comunicación offline, online y la percepción que está teniendo el cliente que os eligió por esa promesa. Esa fractura en todo el sector turístico es el drama de la reputación. Cerrar esa fractura, intentar ser aquello que estáis prometiendo porque eso es lo que normalmente hace que el cliente vaya a internet a decir me han engañado. En el sector más maduro de la teoría más convencional siempre nos hemos reído de páginas como estas donde esta es la foto de catálogo que podéis tener en vuestra página web, que podéis tener en vuestra comunicación offline y esta es la foto, esta es la promesa y esta es la percepción del turista. Cuando el turista va a internet a poneros me has engañado lo que no hay que hacer es decir malditos clientes como ayer peligrosamente empezaba a sonar en este auditorio. Cuando vamos a turismo vacacional y nos dicen tengo una piscina que el Guaperas va a poder hacer surf y es una mierdecilla de spa estáis a gritos pidiendo que os pongan opiniones negativas. Eso que es muy bonito reírse de otros sectores es lo que nosotros llamamos el efecto magdalena. En el turismo rural vuestro verpromis acostumbra pasar por fases de la experiencia como el desayuno. Vemos infinidad de clientes que nos dicen me prometían en su promesa en su página web en su kilómetro cero su experiencia gastronómica de proximidad y al final me encontré magdalenas de sobre y un zumo de brick. Cerrar esa brecha si tu propuesta es magdalenas de sobre que están muy buenas y son muy dignas publicita magdalenas de sobre llevarlo a cualquier expresión pero como como paradigma de la brecha entre expectativa y realidad percibida en turismo rural os persiguen cosas como estas. Promesa y realidad. Os decía antes la buena noticia es que dentro del sector turístico junto con los alojamientos que también salió ayer los alojamientos P2P los alojamientos colaborativos sois las dos modalidades alojativas con mejor reputación. Con lo cual si tenemos la certeza y tenemos confianza de que nuestro producto es bueno que nuestro restaurante cumple que nuestro hotel cumple pasamos a la fase de perderle miedo a las opiniones públicas y lo que hacemos es incentivar a que el cliente hable de nosotros porque si no eres invisible no estarás en el ciclo de decisión de ese 60 o 70% de clientes que dicen nunca reservaré si no hay opiniones. Esto es un pequeño artesano me parece que son dos personas en la empresa un pequeño artesano elaborador de cava en un territorio memorable no turístico como es el Penedés en Barcelona. Este señor insisto microempresario tiene tal confianza en su producto tiene tal feedback positivo que llega a tener el incentivo de opiniones hasta en el polo en la camiseta que lleva el tío mientras está seis horas contigo haciendo la visita no turística. ¿Tenéis confianza en vuestro producto? Incentivar que la gente lo explique si no seréis invisibles para un gran número de clientes que solamente reserva si hay opiniones de otros clientes. Insisto no en vuestro Facebook hay vida más allá de vuestro Facebook las páginas de decisión las páginas de decisión son en las que realmente tenéis que tener mucho énfasis en ver cómo salís en términos de reputación incluso más allá de TripAdvisor que por supuesto es un tema que tenemos que tener en nuestro por eso os decía antes que me resultaba tan interesante esa tarjeta que he visto de escapada no sé si es un proyecto que os han explicado nos han explicado en el que os van a animar a que pidáis opiniones de los clientes os van a animar a que pidáis porque es tremendamente importante seguimos avanzando en esta gestión proactiva hemos localizado donde hablan de nosotros en la medida de lo posible hemos mejorado con confianza en el producto incentivamos a que la gente explique su opinión explique comparta y todo y eso vamos a tener sí o sí vamos a tener alguna opinión negativa sí o sí es que no relajaros es que la vamos a tener lo ideal es que esa opinión negativa como hemos hecho los deberes y tenemos 100 opiniones positivas esa opinión negativa va a quedar diluida el drama en hotelería rural en restauración es que normalmente tenéis tan poquitas opiniones que cualquier nueva opinión negativa nos afecta sobremanera en la reputación con lo cual cuando tenemos una opinión negativa la gestión de respuesta es tremendamente importante y en el sector de turismo rural no respondéis las críticas en plataformas como Booking como TripAdvisor como ¿en escapada se puede Cristina responder opiniones? ¿sí? ¿conocéis la tasa tú o alguien del equipo la tasa de respuesta de los empresarios a esas opiniones? pues es de las más bajas que conocemos en todos los sectores turísticos que hemos analizado en estos años y os lo están diciendo a la cara os lo están diciendo públicamente y no respondéis no es que los clientes son yo con ese no voy a entrar al trapo de eso bueno pensar con la siguiente lógica ya hay estudios que dicen que los empresarios que responden tienen más tasa de conversión empresario que responde tiene mejor reputación mejor posicionamiento en esa página web la buena noticia es que alguno de vosotros lo está haciendo es de ese pequeño porcentaje que está ganando la partida porque cuando uno está decidiendo a qué alejamiento va y ve una crítica que no tiene respuesta lo normal es que piense ese empresario mucha cultura del detalle mucha preocupación por la satisfacción quizás no tenga con lo cual no me voy a arriesgar a ir con él con lo cual yo os animo de verdad sí o sí a que respondáis y os animo a que penséis en los siguientes términos cuando estáis haciendo una respuesta una crítica en TripAdvisor en Booking en Escapada en el propio Google Plus que luego está vinculado a Google Maps cuando hacéis una ¿a quién estáis respondiendo? cuando respondís una crítica ¿a quién estáis respondiendo? muchas veces tenemos la tentación de decir bueno ese cliente yo ya sé quién era era un perdonad era un desgraciado no le voy ni a responder perdonad es que no está respondiéndole a ese cliente es que ese cliente que te está diciendo que le engañaste porque ha tenido esa fractura entre promesa y realidad percibida a ese ya lo has perdido a ese no lo está respondiendo está respondiendo a todos los demás que están en un proceso de decisión para ir o no ir a tu casa con lo cual yo entiendo que desde el punto de vista de ego yo no me voy a rebajar a entrar en una conversación con este cliente que ya sé que es un jeta es que no está respondiéndole a ese es que estáis respondiendo al resto de clientes que quieren decidir gastarse la pasta en vuestro establecimiento con lo cual sí o sí por favor responder uno de los problemas que nos encontramos también cuando respondemos con esa pasión de manera reactiva es que las respuestas muchas veces son contraproducentes insisto respondemos poco incluso en plataformas esto es Twitter 22% de empresas de turismo responden a las cositas que se les preguntan por Twitter 22% de todas las industrias la peor pues bueno de estos poquitos que respondemos muchas veces lo que vemos es que la respuesta es totalmente negativa y o se hace daño a la reputación del establecimiento o peor aún es negativa y hace daño a la reputación del destino y os traigo dos ejemplos el cliente de manera muy sucinta yo creo que medio educada te dice establecimiento es un cliente muy antiguo necesita reforma y el empresario responde le voy a pasar mi cuenta corriente para que me ingrese usted querido cliente 24.000 euros para hacer una reforma y olé de las pocas respuestas encima seguimos en ese en ese nivel de enfrentamiento con el cliente porque malditos roedores me recuerda los dibujos malditos roedores no no ese cliente es el que está pagando tu aventura peor aún respuestas con pasión que yo entiendo que es una cuestión muy emocional cuando nos ponen una crítica otro cliente con relativa amabilidad todo es correcto todo está limpio pero oye era caro para lo que ofrecía respuesta del empresario querido cliente en este destino tenemos costumbre de triplicar los precios en temporada alta y usted se calla la boca además yo soy de los más cutres del pueblo y por eso además soy incluso barato no solamente está haciendo daño a la reputación de su establecimiento sino que además se está cargando reputación públicamente notoriamente de su destino enlazando una vez más con la reputación del establecimiento reputación de destino la última de las fases de esta propuesta de ciclo de gestión proactiva es si queréis la más tecnológica y tiene que ver con el aprovechamiento de todas esas herramientas gratuitas que tenemos a nuestra disposición que no tienen ninguna barrera ni intelectual ni económica porque son gratis porque son muy sencillas porque son intuitivas con las que podemos hacernos un poquito más fácil toda esta rutina del análisis de reputación online que pueden ser una combinación de unas alertas bien programadas que puede ser Google Alex que puede ser Hotsuite que puede ser montarnos un pequeño cuadro de mando en Netvives que pueden ser una serie de herramientas de verdad que son muy sencillitas la que no os funcione la cerráis y ya está le dais al delete y punto pero que nos pueden ayudar nos puede ayudar a cerrar ese ciclo en el que después de localizar de mejorar de incentivar a que el cliente lo explique de gestionar las respuestas con un poquito más de estrategia y menos pasión pues cerrándose el ciclo de monitorizar en continuo que dicen de nosotros yo creo que el sector de turismo rural tiene una ventaja y es que los hermanos grandes por ejemplo los alojamientos la hotelería más convencional destinos urbanos destinos de playa esto ya hace 10 años que les impactó aprendamos de cómo lo están gestionando ellos incorporémoslo en nuestras rutinas no de moda tecnológica sino de foco y obsesión en la experiencia del cliente para mejorar mis opciones de vender más y a mejor rentabilidad yo no sé si vamos a tener ahora turno de preguntas si lo vamos a llevar a luego ahora pues disparen a pulmón sí sí cierto ¿existe alguna manera o de poder rápidamente en Google solucionar ese tipo de problemas? yo solo conozco una manera realmente de compensar esas cosas que no nos gustan y es gran volumen de opiniones que vosotros habéis incentivado y habéis entre comillas controlado y conducido si yo tengo un problema en que hay una opinión negativa en Google Plus que es la que luego se visualiza en Google Maps por ejemplo mi obsesión es que mañana como deberes no me voy a poner generar opiniones en TripAdvisor coño eso ya lo tenéis que tener resuelto en 2015 por favor me voy a obsesionar en que ahora voy a incentivar a los próximos 200 clientes en que me pongan una opinión en Google Plus el cochito de Google si es que no hace falta el cochito de Google insisto se llama la app cámara es la que viene de Android por defecto y no en los últimos móviles en hace tres generaciones y con un cursito de 20 segundos y un poquito un bailecito así tipo chotis te haces 30 fotos y tú te subes la foto que quieras 360 grados inmersiva de tu establecimiento de tu destino es que ya lo está haciendo tu cliente es que Google tiene una plataforma de fotos 360 generadas por los clientes ahí está pero tú tienes la suerte de que lo sabes pero si hiciésemos ahora una ronda de preguntas ¿quién de vosotros ha mirado las fotos 360 que los clientes han subido en la plataforma específica de Google Sphere? pues ahí está la reputación visual de vuestros destinos y os recuerdo que la gente cada vez ve menos y ve más fotos si mi reputación visual es mala tengo un problema por eso muchas veces insistimos en cuestiones como no ser cautivos de las modas algún colega de comunicación se va a enfadar pero Instagram ¿Instagram está en el proceso de decisión final de los clientes? ¿Quién ha dicho que sí? ¿De todos los clientes? No las plataformas genéricas están muy bien para hacer comunidad pero lo normal que ocurre en esas plataformas genéricas es que no está necesariamente impactando en gente que está decidiendo en ese momento un consumo turístico esas fotos esas fotos de Instagram que muchas veces tú eres seguidor de alguien y lo único que te están haciendo es ruido y molestia salvo que yo en ese momento esté buscando inspiración para hacer un viaje no me van a afectar a la inmensa mayoría si a tu comunidad porque por eso la tienes es tu comunidad y por eso Facebook es muy potente para comunidad las fotos que están cercanas a momentos de decisión son las fotos que están en Sun Trip Advisor donde por cierto la reputación visual es impresionantemente mala en Google y en plataformas cercanas a momentos de decisión y no digo que Instagram no esté nosotros monitorizamos Instagram para destinos turísticos donde hemos hecho proyectos monográficos de reputación visual pero es muy importante obsesionarnos con aquellas plataformas que están cercanas a momentos de decisión y muchas veces estas genéricas Twitter hay una obsesión con Twitter hostia es que hay que monitorizar Twitter a ver qué dice de nosotros es que Twitter salvo que tú en ese momento estés buscando algo para consumir no impacta a nadie se queda en un ruido en un timeline que va cayendo y si es muy bonito coger y decir oye pues ha habido 200.000 menciones pero pero nadie ha interactuado con ellas las fotos cercanas a momentos de decisión son vuestra obsesión y esas y esas son los TripAdvisor los Googles y ojalá tengáis una buena reputación visual en los Instagram en los Pinterest buenos días bueno los cuentos está muy bien ayer me asustaste pero es que te voy a contar un caso un caso real a ver cómo me lo solucionas por desgracia hay clientes que no son en teoría todo lo que son los que menos imagínate que te viene un cliente y te chantajea con las críticas para que le hagas un descuento para jugártela o colarse o tal ¿cómo solucionas el problema? 100 opiniones de otros clientes si tú has conseguido 100 opiniones de clientes reales que están diciendo qué maravilla de experiencia rural auténtica que es la que tú defendías ayer que me fui preocupado porque al final yo pensaba que rural era más genérico si tú tienes 100 opiniones de clientes reales ese chantajista con amabilidad le dices circule caballero sí pero te la pone pero esa opinión va a quedar primero va a quedar diluida en 100 numéricamente es una de las obsesiones numéricamente no te va a afectar en tu reputación numérica desde el punto de vista de visualización de una crítica ¿sabes qué dicen los más agresivos en gestión de reputación? si tú tienes 100 opiniones positivas y nadie te pone una opinión negativa te la pones tú mismo para dar credibilidad ya estamos haciendo extremos con lo cual el chantajista que insisto llevan los hoteleros vacacionales 10 años sufriéndolos es muy fácil de solucionar tengo 100 opiniones reales en esa plataforma con la que me estás amenazando que van a dar consistencia y contra la réplica y van a estar allí vendiendo mi negocio con lo cual no os debería obsesionar el problema es que os obsesionen estas cuestiones porque la norma es que tenéis 5 10 15 pero es que incluso se pueden inventar cosas o sea es que un cliente borde un cliente malo es un cliente malo se puede inventar cualquier cosa no malo no los hay peores los hay que además esa crítica la clonan en todas las plataformas donde pueden es cierto vuelvo a lo mismo reputación distribuida una 100 opiniones en los portales importantes y sobre todo opiniones en todos los portales que creas que son importantes en los procesos de decisión yo ya sé que es trasladar a microempresarios más deberes pero es que entre invertir en un folletito o invertir en tener 100 comerciales gratuitos que van a estar allí toda la vida vendiendo mi negocio yo me lo plantearía pero de verdad la clave es volumen de opiniones la obsesión es volumen de opiniones lo solucionas con poner opiniones buenas que te las puedes poner tú incluso no, no, no pero escucha eso es un tema eso es un tema eso es un clásico tú tienes que valorar tu ética profesional y tú tienes que valorar hay páginas web donde si quieres no te quieres manchar las manos por 5 dólares 5 opiniones positivas o negativas tuyas sobre tu competencia pagando pero tú tienes que decidir eso existe pero tú tienes 100 clientes que a lo largo de tus 21 años de profesional en el turismo rural tú tienes 100 clientes que han podido avalar que la experiencia allí cumplía superar las expectativas pues ya está es que no hay más misterio no hay más secreto pero es que lo hemos visto en todos los sectores el volumen de opiniones os inmuniza de los clientes jetas que los hay sí buenos días me gustaría conocer tu opinión sobre un tema de la gestión de opiniones que generalmente hablamos de las la necesidad y la importancia de responder de una forma profesional y adecuada a las opiniones negativas parece que cada vez cobra más importancia la necesidad de responder a todas las opiniones incluso las positivas de una forma ni que sea corta pero personalizada es decir que cada cliente se dé cuenta que su opinión ha sido vista ha sido valorada y que el resto de clientes pueda haber es una forma de estimular te respondo muy rápido porque nos está llamando la atención mi opinión es si no puedes personalizar y más en turismo rural si no puedes personalizar y denotar esa proximidad que es vuestro valor añadido no respondas a las positivas porque ver vuestra ficha en tripadvisor en booking con un copiar y pegar querido cliente muchas gracias querido cliente muchas gracias querido cliente muchas gracias no aporta nada a tu propuesta y tu experiencia singular en un establecimiento coño Rafa es que me estás poniendo de deberes que entonces voy a tener que pensar y hacer literatura en cada respuesta pues sí pues sí porque esas firmas enlatadas no aportan nada a tu negocio en ningún negocio y en turismo rural aún menos gracias y nos echan aplausos 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 aplausos